¿Qué es la historia de la pareja? Que parecen estar al comienzo o al final de la civilización, es decir, acabó el mundo o empieza el mundo. Y están detrás de un experimento científico, dado que ambos son científicos, que están detrás de la búsqueda del gran premio Nobel de ciencia, gracias a estar en la víspera de conseguir una pastilla que devuelva el equilibrio político al mundo. El elenco del lobby es Gregory Cohen, un cineasta, actor, que lo hemos hecho volver a las tablas, después de muchos años de haberse iniciado en el teatro. Y Tichi Ló, nuestra gran Tichi Ló, que también hubo que traerla al teatro para que nos volviera a mostrar ese talento que tiene. Juntos son una dinamita cómica, creo yo, que funciona bastante. Se integra Nicolás Zárate, que es un talentosísimo actor chileno, y Catalina Cusat, que está, digamos, cumpliendo el rol de un narrador, junto a Nicolás, dentro de la obra. Estamos frente a una comedia generacional, en la que se identifica una generación muy fuerte, que es la que viene, digamos, de herencia a la revolución en los años 60. Y de alguna forma siembra parte del movimiento social en Chile. De ahí sale nuestro personaje, nuestro protagonista, que luego en el exilio, es un fuerte con esta francesa. Y por lo tanto, nuestra puesta en escena es evocar la música de entonces. Escuchamos de los Beatles a Bob Dylan, Led Zeppelin. O sea, hay una banda sonora que acompaña a los personajes, que de alguna forma fue la banda sonora de su juventud.